Queridísimos amigos, compañeros de los organismos de derechos humanos, Altasar Garzón, querido compañero de tantas luchas, de tantos años. Bueno, tendría que nombrar tantos que realmente exceden, pero por suerte nos están acompañando. ¿Qué tal, querida? Una muy buena noticia, realmente. Qué falta que nos hace seguir teniendo buenas noticias, ¿no? Y por muchas más, porque hay que tener mucha fe. Mucha fe en nosotros mismos y en el otro, en los otros. Un pueblo que está junto. Estas cosas no pasan por milagro, ni tampoco por soledad, ni por magia. Estas cosas pasan porque hay un pueblo, un pueblo argentino, que en paz, sin violencia, va abriendo caminos que asombran al mundo entero. Esta noticia de hoy está recorriendo el mundo. Se encontró otro nieto. Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿se escucha? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí. Mucho. Bueno, muy emocionante, muy lindo, donde se conjugan un montón de sentimientos, donde lo dije muchas veces y se lo cuento a mis amigos y que me acompañaron. Y ves pasar de una película de tu vida en blanco y negro. Ves que el que le toca a esto es a vos. El que lees en los diarios, el que lees en internet. Que siempre es a otro, es donde vos viste que encuentran a otro, a otro, a otro, y hoy te tocó a vos. Y cuando te encontrás con tu mamá y vine con mi esposa y con mi hijo, el mayor, te digo, ves la película de tu vida. Ves la película de tu vida en blanco y negro, así en etapas, y es emocionante, es terrible. Te acordás de cuando sos chico, te acordás de tus amigos, te acordás de cómo te criaste, te acordás de todo. Te acordás de todo. Y pensás que también te buscaban, y pensás que faltaste, pensás que le faltaste a esa familia durante estos años, y en tantos momentos. Y bueno, pero hay que... Ahora hay que ser positivo. Ahora hay que pensar para adelante. Lo que pasó es muy malo, es muy feo, pero ya está. Ya pasó. Es pasado. Y ahora queda algo muy lindo. Yo tengo, gracias a Dios, la suerte de haber encontrado a mi mamá con vida. Y eso es un milagro. Y eso es un milagro, y tengo que aprovecharlo y aprovecharlo a mis hijos. Y aprovecharlos todos ellos, y bueno... Y bueno, aprovechar la vida que nos depara el destino para adelante. Ver, mirar para adelante y ver... Y agradecer, agradecer, agradecer a Dios, agradecer a... Todo es por algo. Y esto, agradecer a todos ellos. A todos ellos, a todos los que componen Abuelas y Conadi. Todos son un engranaje en una gran fábrica que va despacito, despacito en el sentido común, como un reloj. Pero todo funciona y dan una contención impresionante. Todo da fuerza, todo... Da fuerza para que uno venga, se blanquee para que diga, quiero saber, quiero seguir. Y por qué no tomar la aposta a su manera, ¿no? Como se pueda, humildemente, por otros. Porque hay muchos todavía, lamentablemente. Y uno tiene la... Y uno tiene la ilusión de... O sea, estos momentos de alegría y de fusión, que uno trata de controlarlos, que no, que sí, que no, dan ganas de que lo sienta mucha gente. Dan ganas de que lo sienta él, 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 ella, quien sea. Abuelo, tío, primo, sobrino, hijo, madre, padre. Quien lo sienta, quien le esté esperando, quien le esté buscando, quien le esté... Dan ganas de que lo sienta. Dan ganas de salir y gritar, decir, ¡Ey, vos tenés que sentirlo! Y que es verdad que está. No tenemos por qué dejar de creer en esto. Que se puede. Que está. Sí, 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 hemos... He podido estar. No, por eso, no, no... Como te dije, muy... Hola, hola, ahí. Es muy linda, ¿no? ¿Eh? Sí. Es hermosa como yo. Está bien, es igual. Está igual. No, bueno, sí. No, por eso, como te decía, el encuentro fue muy lindo. Me revivía todo eso y emotivo, emotivo. Emotivo. Emotivo totalmente. Te mueve muchas cosas. Más cuando sos padre. Por eso, te digo que... Muchos... Viste, vos no lees y escuchas lo que decía Daniel ahí. De... Yo leo... Yo soy del interior. Yo soy de un pueblito. Entonces, vos leés por ahí. Uh, están encontrando. Se están encontrando. Y yo leía también antes, ¿viste? Y decía, bueno, hoy me toca a mí. Y... ¿Viste? ¿Viste? Hola. Hola. Ahí está. Y... Y bueno, pero hay que tener... Hay que tener fe. Y... Que todo llega. Todo llega, pero hay que tener... Hay que tener mucha fe. Yo tengo mucha fe en Dios. Se pide. Se pide mucho. Y... Hay que animarse. Hay que animarse, pero... También tenemos, como repito... En estos... En estos seres... Luminosos que hay, que yo me encontré... En este tiempo... Te dan la confianza para... Para plantearle todo esto. Te dan la confianza para poder hablar con ellos. Te dan la confianza para volcar esto. Para tus dudas. Porque las dudas están. Los temores. Y vos, como te decía, cuando sos padre... Tenés mucho más. Y entonces hoy... El ser padre... La generación esta... La mía... La que lamentablemente vivió esto... Nos hicieron vivir esto... Está llegando... A un momento de su vida donde... No a una encrucijada, sino a un momento donde... Son padres. Y donde se están animando cada vez más por el hecho ese. Donde se sienten más sensibles. ¿Me entendés? Es donde vos... Lo que se sensibiliza es eso. Es ser padre. Y decir... ¿Cómo le respondo a mi hijo? Si me pregunta de dónde vengo. O por... O por muchas cosas. A veces es más... Saberlo más por ellos que por mí, en mi caso. Me movió más eso. La verdad. Es la verdad. Y hoy, bueno... Agradezco todo, pero es así. Vos cuando sos más chico y todo... Bueno, no importa. Yo total... Lo mío no importa. Y total lo mío no importa. Entonces eso es... Está mal. Hay que ser consciente de que te están buscando. Y eso se logra... Con un apoyo como hacen ellos. Y que venga desde nosotros, desde lo que hoy fuimos encontrados. Concientizando. Y dando la confianza de que está todo bien. De que confiemos. De que... De que lo que viene es lindo. Es hermoso. Nada más. Muy bien. No, preguntarte nada más si... Vos calificaste tu vida antes de la confirmación de ser un nieto recuperado. Esa nueva identidad, como una vía en blanco y negro. No sé si la experiencia que ha tenido del chico te animó a buscar. ¿O te sembró dudas para buscar tu identidad? O si la aparición en esos diarios que vos tanto leías de nietos en esta última época también te animó a eso. ¿Y cómo pensás ahora tu vida con tu madre? No, está bien. Yo me refería a blanco y negro por la edad. Porque no nací en color o por colores. ¿Cómo la significás la vida que le dieron? No, bueno. Yo tengo una historia muy particular. Y no reniego de mi pasado. O sea, me mentiría si yo reniego de mi crianza. Hoy mis dos padres de crianza no están, fallecieron. Pero bueno, son pruebas mías que fueron totalmente engañados porque ellos me contaron cómo fue y todo. Y no, 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 nada que ver. Esto no se lo hubiesen esperado en la vida de ellos. En mi pueblo los conocen quiénes son. En mi pueblo los conocemos todos. Y saben quién es fulano de tal y quién es fulana. Ellos venían de perder una hija de seis años que hacía seis meses. Entonces le traían un hijo adoptado. En esa época en los pueblos no se sabía qué pasaba. Quizás, sí, en otros lados. Pero no, 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 no. Era muy... Era todo un engaño formado. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Pero por eso hablaba de blanco y negro, por cómo me veo yo de chico. Entonces yo de eso no reniego. Y de acá en más me veo... Como yo... Los que me acompañaron son las familias que yo adopté, que es... O sea, adopté, que son las hermanas de mi esposa. Mis suegros, que son mis segundos padres. Y los hermanos que tengo desde chiquito que me crié son mis amigos que vinieron en caravana conmigo. Sí. Son mis hermanos. Pero ahora tengo seis hermanos, ¿en serio? Y sobrinos y, bueno, mucho gasto para Navidad. Y bueno, y no, lindo. Lo que venga es lindo. Lo que venga es lindo. Bueno, ¿de tu nombre, de tu brava, de tu ser normal, lo bravo, o de esta cambiada, en general, en el proceso que está muy orgulloso en el diálogo? No, no lo sé todavía, no. No, 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 no sé quién me habló. No, no, no lo sé todavía. Mario, ¿puedes decir qué escuchaste de Juan Manuel por primera vez hoy? ¿Qué te dijo cuando te encontró por primera vez? que me hablaba mucho en su panza, que me hablaba mucho todos esos meses. y yo le dije que había hecho mucho, que faltó un ratito nomás, porque estos años fue un ratito, pero hizo lo más importante que fue tenerme, gestarme. y no es poco, podía haber tomado cualquier decisión, por eso es valiosísimo. y bueno, es... y bueno, es llorar. Llorar, no, es una madre que me vio después de 38 años y escuchó mi voz después del llanto. Eso. ¿Encontraste colegido en algún texto, en alguna mirada, algo que cuando la viste a tu mamá? Dicen que soy igual, con peluca. ¿Y tus hermanas, Mario, y mi hermanos, cómo fue el encuentro con ellos? Perdón, no escuché. ¿Los hermanos y las hermanas, los nuevos, o bueno, los viejos, no sé, hijos de tu mamá también, cómo fue el encuentro con ellos? No, 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 todavía no tuve, no tuve encuentro. Solo con una sola hermana. Y no, por todo esto no tuvimos todavía un encuentro, solo abrazo y llorar, porque es mayor que yo. Y vivió otros momentos, no es mucho mayor, pero era, en su momento era una criaturita, tres años. Y bueno, ha vivido momentos muy difíciles. Le hicieron vivir momentos muy difíciles. Pero bueno, ya pasó. ¿Y Navidad dónde pasa? Si me tengo que trasladar, no hay regalos. Y si... No, no sé, no sé. Todavía no sabemos nada. ¿Ella no quiso aparecer contigo para que conocéramos? ¿Cómo, cómo? ¿Ella no quiso aparecer contigo para que conocéramos? No, no, ella prefiere todavía estar tranquila, estar tranquila. Sí, sí, prefiere estar todavía tranquila, todo esto todavía lo puede asustar, no está acostumbrada. Yo tampoco, no soy, yo de cara dura. Pero no, 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 todavía no, prefiere todavía una reservita. Gracias.